Como era, bueno, el escritor era por un lado el hombre público que Juan mismo decía odio a Honesty porque siempre lo asediaban con su literatura y el otro era el hombre maravilloso, juguetón, que amaba a los niños, los perros, su perra biche, que estaba feliz en un momento y deprimido como loco en otro y en el fondo gozaba de la vida. Era un, ¿cómo se llama? Era deprimente en momentos muy graves de estar muy al borde, de estar realmente que me asustaba a mí y otro que estaba por ahí arriba. Bueno, esa es su manera de ser, sí, especialmente cuando escribía estaba bien, sí. Era un amigo leal, que ayudaba a sus amigos, no eran demasiados, era muy exigente, como con las mujeres, tienen que ser inteligentes, pero en Buenos Aires, en Uruguay, tuve amigos de toda la vida y después acá también. ¿Por qué sacaba la foto? Me preguntaba, sí, porque me gustaba la fotografía, siempre, desde niña. Y mi padre trabajaba en Kodak, entonces él nos inició en esto de posar la familia, tengo una foto muy linda que me hizo mi padre, con la cabeza nada más, metida en un enorme lecho, es precioso, no sé dónde está. Y me gustaba y no pensaba nunca que podría ser importante, jamás, iba juntando, le pedía a Juan que se haga el payaso, lo cual lo hacía, era parte de su parte gozosa, sí. Y por suerte lo hice, porque ahí está. Bueno, eligieron todo lo que había, casi, se puede que está todo. Todo. Cuando yo vivía en Navidad de América, y ahí estaba todo lo que es muebles, fotos, todo lo que hay en la pared, está reproducido. Lo sacaron de todo ahí, lo guardaron, y ahí empezó. Toda la historia del museo empezó porque tenían dos o tres cosas de Juan, y lo ubicaron, son Raúl y Claudio del centro, y dijeron vamos a ampliar, y entonces empezaron a poner otros escritores, y ahora hay más de cien. Ahí en la calle Galileo, donde tienen el centro, hay una exposición maravillosa, con objetos a todos absolutamente auténticos. Porque en un momento una niña me vino, porque yo estaba sentada afuera en la calle, me dice, es verdad, es que esos anteojos son de Onetti. Yo digo, sí, soy la señora de Onetti, pero ahí no lo voy a creer. Y sí, son todos auténticos. Y son muy amigos de los escritores, entonces por eso tienen tanta gente. Yo creo que los adiós es. Bueno, porque es uno de los favoritos de Juan, en el sentido de que no es el más mejor y el más perfecto, sino es el que más quiero. Sí. Gracias. 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 Gracias.